¡Suscríbete al canal! Son hombres y mujeres fuertes que se comen el bocadillo en un banco del parque De donde sacan sus poderes de sus chalecos amarillos reflectantes Son los adultos más molones de todo el barrio Con su uniforme, con sus guantes y con sus cascos Los encargados de limpiar el mundo entero son los super basureros ¡Suscríbete al canal! Acabo de nacer, soy pequeño pequeño, pero fíjate bien Porque traigo mucho poder, si tú me das más Ya nadie me lo quita, dura toda la vida Yo lo recibo en las pequeñas, grandes cosas como estar Con presencia cuando estás en la noche y al despertar Tú mi leche y tú mi pan, tu equilibrio es mi sostén Tú confía en mí, mírame Acabas de nacer, eres pequeña pequeña, pero ya puedo ver Yo quiero levantarme, pero es que no me dejan La colcha, la mantita y las sábanas se me pegan Ding dong, suena la puerta, despiertan mis orejas Y mis ojos y mi tronco y mis brazos y mis piernas Mi cabeza y mi cuerpo solo piensan en jugar Tico-tico-ti, tico-tico-tap Tico-tico-tico-tico-tap Oh, tico-tico-ti, oh, tico-tico-tico-tap Oh, tico-tico-tico-tap ¡Hey! Es mi último día de escuela Me da mucha pena y no me quiero ir Aquí son todos amigos Y el jugar con ellos me ha hecho muy feliz Pasa un día, una semana Pasa un mes y al otro El verano está atrás En el cole de mayores Haré más amigos con los que jugar Tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico-tico La lai, la lai, 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 lai Mi comida favorita es el gazpacho porque cuando lo vuelvo en mi cabeza me gusta sentirlo caer No soy un muñeco, ni de trapo, ni cantón, yo un muñeco no No soy un muñeco, ni de trapo, ni cantón, yo un muñeco no Y aunque me guste ir a la escuela yo quiero decidir Estos son muchos deberes, quiero las tardes para mí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!